¿Tu novia? Sí ¿Por esta me cambiaste? ¡Pero si está horrible! ¡Por lo menos hará que te busques una mejor que yo! ¡Pero qué va! ¡Si el señor va de mal en peor en la vida! ¿Y cómo les va? ¡Nos va increíble! ¡Me va pésimo! ¡Mi mamá la odia! ¡Todos mis amigos dicen que me metí con ella por despecho! ¡Y tienen razón! Creo que es el amor de mi vida ¡Qué bueno! Me alegro pur por ti ¿El amor de tu vida? ¡Eso me decías a mí, hijo de puta! ¡Yo era el amor de tu vida! ¡Yo era la madre de tus hijos! ¡Pero sí quédate con esa perra! ¡Y ojalá les vaya mal! ¡Ojalá se divorcien al mes! ¡Ojalá se te caiga el pene por ir paseándolo por esa puta! ¿Y tú has parado a alguien? Dime que no Dime que no, dime que no ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Estoy saliendo con alguien Debe estar por llegar No parezcan a Claudia porque siempre quedo como una mentirosa Como una lesbiana